Este viernes el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Pablo Jaramillo, hizo entrega oficial al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, de la resolución 1697 del 16 de agosto, por medio de la cual se reglamenta el funcionamiento del Banco de la Excelencia Regional para el nombramiento de los maestros en el Catatumbo. Bueno, estamos acá cumpliendo con un compromiso muy importante del Gobierno Nacional, que es efectuar todos los ajustes necesarios para que se puedan hacer nombramientos en el Catatumbo. El país tenía una deuda histórica con el Catatumbo, ustedes saben que desde hace varios años se quería hacer nombramiento de los docentes que venían siendo contratados en el Catatumbo. El año pasado eso se empezó a hacer realidad con la viabilización de más de 900 plantas, 991 para ser exactos, y este año acabamos de expedir una resolución que precisamente permite ajustar el Banco de la Excelencia para que se reconozca la experiencia local de los docentes en la región de Catatumbo, es un avance muy importante. A través del Banco Nacional de la Excelencia, una vez inscritos los docentes, los clasificará de acuerdo a la educación formal, programas de alta calidad, especialización, maestrías, doctorados y experiencia de docente. Esta última será valorada de la siguiente manera, 8.5 puntos por año de experiencia de docente, máximo por seis años en los municipios del Catatumbo. Es una excelente noticia para nosotros, las comunidades educativas de la región del Catatumbo, ya iniciar nombrados y que toda la niñez del Catatumbo tengan mejores oportunidades en todo lo que es calidad educativa, es una excelente noticia para todos nosotros, las comunidades educativas de la región del Catatumbo. Funcionarios de la Secretaría de Educación se desplazarán a los municipios para orientar la correcta inscripción de los educadores en el banco, para iniciar el proceso de nombramiento provisional y en enero del 2018 puedan iniciar las clases de acuerdo al calendario escolar.